Bueno, ya estamos de regreso y ahora toca el turno de compartir el caso de éxito de la migración del sistema interno de Dora Sistemas para el registro de ventas a la nueva versión 2021 de Power Builder y Power Server. En esta conferencia, el propio desarrollador del sistema, Claudio Zaragoza, nos platicará su experiencia en la migración, aprovechando las nuevas funcionalidades como Ribbon Bar, Web Browser, nuevos temas, el poder de la nube al utilizar la tecnología REST para el llamado de la información desde la base de datos en SQL Server y la optimización de Appian, que Appian le brinda a las aplicaciones. Bienvenido, Claudio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con gusto. Adelante. ¿Listo? ¿Pueden ver la presentación? Sí, ya vemos tu presentación. Ok, muy bien. Pues buenas tardes y bienvenidos a todos a esta presentación. Caso de éxito, Power Builder 2021, migrando el sistema Dora desde la versión 2019. Yo soy Claudio Zaragoza y pues espero que sea una conferencia muy buena para ustedes y muchas gracias nuevamente por estar aquí presentes. Mostramos lo que es el disclaimer de la presentación, pues aquí que son puntos de vista de aquí del expositor. Y entramos de lleno a lo que es la agenda de lo que vamos a ver en la presentación. Vamos a ver lo que son las principales mejoras que se encontraron al momento de realizar esta migración del sistema Dora de la versión 2019 a la versión 2021, tanto de Power Builder como de Power Server también. Lo podemos resumir en lo que son cinco puntos. El primero va a ser, ¿cuáles son las ventajas de contar con una aplicación basada en la nube con Power Builder 2021? También lo que son el uso de temas con la misma herramienta de Power Builder. Lo que es el uso del objeto Ribbon Bar, para lo que es mejorar la presentación de nuestras aplicaciones. También lo que es utilizar el objeto Web Browser en Power Builder y también lo que es usar la librería Apache Charts para mostrar lo que son gráficos renovados. Y por último, lo que es generar archivos PDF de forma nativa con Power Builder en nuestros programas. Por último, voy a realizar también lo que es una breve comparación. Bueno, lo que es así como que señalar estos puntos nuevamente, después de ya todo lo que les voy a presentar. Y ya terminando, pues igual, un tiempo para cualquier duda que pudiera surgir tras la presentación. Me tomo aquí un poco el tiempo para lo que es presentarme más a fondo. Mi nombre completo, Claudio Antonio Zaragoza Somoza, ingeniero en sistemas computacionales con conocimientos de lo que es Power Builder, Power Server, C Sharp y SQL Server. Se podría decir que a partir del año 2017 hasta la fecha, pues he estado dentro de lo que es la comunidad de desarrollo de Power Builder. He estado, pues, se podría decir casi desde que también Appion se implementó, bueno, más bien se introdujo lo que es también el control de Power Builder. Así que he estado de la mano a las novedades que han estado introduciendo y todo. Entonces, he ido realizando estas novedades también a los diversos sistemas que he tenido el honor de realizar para la empresa Sices & Colors. Entonces, llegamos al primer punto, que son las ventajas de una Cloud App en la versión 2021 de Power Builder. Les presento lo que es la estructura de cómo se conforma una aplicación basada en la nube con Power Builder y Power Server 2021. Tenemos lo que es nuestro código, nuestro proyecto. En versiones anteriores, pues, realizábamos un deploy, lo que es un despliegue a la versión de Power Server que ocupáramos 2017-2019. Y esto lo que hacía, pues, era nuestro programa, subirlo a la nube y poder acceder a él a través de un navegador web y con la herramienta ActiveX. Pero ahora, con la versión 2021, lo que hace son dos pasos. Power Server, lo primero que hace es crear un instalador que se llama Cloud App Installer. Que este, cuando el usuario entra a una dirección web, que nosotros hayamos definido, baja este instalador y realiza lo que es la instalación del programa, ya como una aplicación de escritorio dentro de su equipo. La segunda parte que realiza es generar lo que es una API con funciones para lo que es este cualquier llamado a la base de datos, este, que pudiera tener nuestro sistema, nuestra aplicación, para que sea a través de lo que es el equipo del cliente en Windows, ser a consumir la REST API generada por Power Builder. Y de aquí, pues, parte a lo que es este, a la base de datos en SQL. Todo esto dentro de un servidor, este .NET. ¿Qué podríamos encontrar, pues, las ventajas de aplicar, este, pues, esta tecnología de Cloud App? Pues, encontramos con lo que es la facilidad de instalación, como acabo de mencionar, de que, pues, entrando a la dirección una sola vez, el usuario tiene que entrar a esta dirección web, bajar el instalador, correrlo y contar con el programa y ya no vuelve a entrar al navegador. Otra, este, facilidad que tiene es el mantenimiento y de que la aplicación siempre esté al día, ya que cuando el usuario dé doble clic a su ícono para entrar a la aplicación, antes de que el sistema siquiera empiece, lo que hace Power Server es verificar en la nube si el usuario ya cuenta con la versión más actual o si no, lo baja, lo actualiza y podemos nosotros estar seguros de que el usuario, el cliente, va a correr con la versión más reciente. También, en la parte de que, pues, por ejemplo, el sistema Dora viene desde la versión 2019, francamente, no tuve que mover tanto código como uno habría que pensar de, no, pues, es que como va a tener otra funcionalidad, o se va a implementar lo que es API con .NET, se tiene que afectar mucho, no, la verdad es que solamente se modifican muy pocas líneas que el mismo Appion, en su documentación, nos define cuáles no son compatibles con esta tecnología, que la verdad son funciones que son muy raras de usar y que incluso, pues, el mismo Appion nos indica con qué lo podemos reemplazar. Entonces, la verdad es que hace esto un paso muy sencillo realizar lo que es la implementación a CloudApp. También tenemos lo que es una seguridad mejorada en la aplicación en cuanto a la comunicación entre la aplicación y base de datos por medio del REST API, pues, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad que puede contar esta tecnología. Entonces, podemos estar seguros de que todo procede de la mejor forma. La misma API, pues, como está generada con la tecnología .NET, nos permite, pues, que nuestra aplicación también sea compatible con esta tecnología, e incluso podemos utilizar el SnapDevelop para abrir el proyecto de la API y poderle realizar cualquier modificación que nosotros necesitáramos, como podría ser crearle funciones, pues, para poder, este, acceder a otro servicio, otro programa, incluso a otro servicio externo. Podemos realizarlo nosotros codificando con el lenguaje C Sharp en SnapDevelop. Se implementa e igual se corre lo que es el servicio API y lo vamos a poder contar junto con lo que ya nos genera PowerBuilder. También tenemos, pues, lo que son las ventajas de una arquitectura en la nube. O sea, todo esto es gracias a PowerServer 2021, que nos facilita, pues, todo este proceso. La verdad, lo que es, este, del lado del desarrollador, pues, realiza mínimos cambios. Todo lo demás lo hace PowerBuilder y con PowerServer como apoyo. Llegamos a la primera parte del demo. Vamos a proceder a ver lo que es. Aquí, no sé si lo puedan ver. Es el sistema Dora en su versión de PowerBuilder 2019. Podemos ver aquí que estoy en un navegador de Google Chrome. Tengo lo que es, este, mi dirección URL con la que accedí. Y, pues, todo está corriendo, pues, con lo que es, este, con lo que es, este, PowerServer 2019 y con la herramienta ActiveX. Pueden ver, pues, aquí te das la interfaz y todo. Y, antes de pasar a lo que es la nueva versión, les voy a mostrar lo que es aquí. La pantalla que va a ver el usuario cuando quiera correr el sistema con la nueva versión 2021, con la CloudApp. Va a ver esta pantalla. Lo único que indica aquí es de que, pues, quiere bajar el instalador. Necesita bajar el instalador. Y, ya que lo corra y lo instale, desde aquí mismo puede iniciar la aplicación o puede correrla desde un ejecutable en su escritorio o como le sea más fácil al usuario. Definido ya esto, primero también les voy a mostrar lo que es esta pantalla de aquí. Y esto es una ventana de los comandos de Windows que está corriendo el programa llamado Kestrel. Esto lo que nos ayuda es de que al momento de tener, este, nuestro programa corriéndolo como un demo, como un ejemplo, como una prueba en PowerBuilder, nos permite correr esto. Y esto lo que hace es contener el API y poder hacer pruebas, pues, de nuestra aplicación sin tener que montarlo todavía a un servidor o a cualquier otro lado. Pero, obviamente, ya al momento de hacer el despliegue a producción, tenemos tres opciones. La primera, pues, es solamente generar lo que son los archivos de la API para poderlos copiar a cualquier otro servidor, como puede ser de Windows o puede ser incluso de Linux. Copiarlo a donde haga referencia y ya, pues, acomodar nuestra aplicación a que apunte ahí. La segunda opción es apuntar directamente a un web server, como puede ser lo que es el IIS. Y de ahí, pues, también lo implementa directamente en lo que es en la carpeta www.root.inet.pub. Y la última, pues, es apuntar ya a lo que es un contenedor Docker. Entonces, ya definido lo que es esto, pasamos ya a lo que es el nuevo sistema de Dora con PowerBuilder 2021. Pues, podemos ver lo que son este... Lo que vemos ya es una aplicación de escritorio, ya no es un navegador. Y, pues, la verdad, vemos lo que son bastantes mejoras visualmente que, pues, ya estaré explicándoles en los siguientes puntos. Pero, pues, solamente quería especificar aquí, pues, la diferencia entre, pues, contar de ir a un navegador y estar aquí y, pues, a veces incluso tener ciertos problemas con el ActiveX que no lo reconoce o cosas así, a pasar a una aplicación directamente corriendo aquí y que cada vez que yo lo corra, me checa. Ah, está actualizado. Ah, bien, corre. No está actualizado. Baja actualización. Y ya nos muestra lo que son las nuevas funcionalidades que hubiéramos implementado. Segundo punto, que aprovechó el sistema Dora para la nueva versión de PowerBuilder 2021 son los temas. De los temas puedo mencionarles que esto está desde la versión anterior, 2019, para PowerBuilder, que podíamos hacer aplicaciones de escritorio y aplicar los temas con suma facilidad. El detalle aquí era que en PowerServer 2019 no podíamos implementar estas partes, no tenía como que una... No estaba todavía en los planes ahí como que agregar esta funcionalidad. Entonces, pues, seguía, como vieron ahorita, pues, la interfaz de toda la vida de PowerServer para las aplicaciones. Pero a partir de lo que es 2021, tanto Builder como Server, ya nos permite utilizar en la nube esta ventaja de que son los temas y, pues, ayudarnos a mejorar el aspecto para nuestros usuarios que utilicen el sistema y, pues, lo vean atractivo. Podemos aprovechar de lo que son cinco nuevos temas en esto, que aparte del que está por defecto, estos cinco temas, pues, son en color azul, en color negro, que es el clásico modo oscuro que manejan ahora muchas aplicaciones móviles, en color blanco, color gris y el color plateado, que es el que van a ver en el sistema... El que vieron en el sistema Dora. Aquí les muestro, por ejemplo, lo que es la ventana... Una ventana, de ejemplo, con la interfaz base, o sea, la que tú dirías, yo creo mi aplicación, la hago Cloud App, yo la corro, así la vas a ver. Pero digamos, no, pues, es que yo quiero hacerla de color oscuro porque, pues, pensando a lo mejor en la vista de los usuarios, pues, que no se les gaste la vista, el modo oscuro. Ah, ok, pues, agarramos y le ponemos el modo oscuro y vemos que la ventana sigue siendo tal cual la misma, pero solo el Power Builder realiza los ajustes en los botones, en las pestañas, incluso en los Data Windows, para que todo adquiera el nuevo color. Y, de hecho, nosotros como desarrolladores no tenemos que andar, híjole, tengo que moverle aquí al fondo de la ventana para que agarre este color porque ya le moví el tema o ya le moví a otro tema y ahora necesito volverle a ajustar. No, Power Builder lo hace todo y Power Server, pues, simplemente es agregarle los archivos de los temas a la hora de subir el instalador del Cloud App y con eso tenemos un nuevo tema en nuestras aplicaciones. Pasamos nuevamente a lo que es el demo. Tenemos aquí lo que es el sistema 2010, con Power Builder 2019, les indico, pues, son las ventanas clásicas con el menú y todo el toolbar, todo básico. Y en la nueva versión, pues, la verdad, se ve bastante mejor con lo que es el tema plateado, tenemos diferentes colores, ya las ventanas se ven diferentes, incluso, pues, aquí puedo mostrarles que, por ejemplo, aquí me voy a lo que es en la versión anterior, a, no sé, consultar un cliente, consultamos uno, y, pues, aquí vemos la ventana tal cual y todo, pues, hasta eso, pues, funcional es, funcional, o sea, como todo en la vida. Pero aquí, si nos vamos a esta nueva interfaz, vemos que se acopla a lo que es el nuevo tema, nos actualiza todos los botones, el Data Window, los campos, y la verdad, pues, luce más bonito para el usuario, más atractivo, más visible, y así puede ser en cualquiera de los otros cuatro temas. No vamos a tener ningún pierde en ese aspecto. Siguiente punto de la presentación es el objeto RibbonBar. El objeto RibbonBar, ¿qué es esto? Pues, es un objeto que nos permite tener una navegación en la aplicación de una forma más simple, interactiva y atractiva a los usuarios. Es un objeto donde podemos poner cualquier clase de objeto que queramos, pueden ser botones, combo boss, checkbox, menús, pestañas. Entonces, la verdad es que con esa nuestra aplicación se va a volver como una herramienta multitareas, porque al usuario le va a ser más fácil encontrar lo que necesita hacer, o ya con la ventana que tiene abierta, poder controlar alguna opción que subirle o bajarle el tamaño de la letra, mandar imprimir, guardar, etcétera, abrir esta ventana o cerrar aquella. El objeto RibbonBar es adaptable. ¿Qué significa esto? Pues, que sin importar el tamaño de la ventana que lo contenga, solito se va a acomodar para que se aproveche el espacio en mejor forma posible, pero también, pues, sin afectar la experiencia del usuario. Y, pues, francamente, es sencillo de construir, ya que lo que hace Power Builder 2021 es otorgarnos una nueva herramienta, que es un constructor de RibbonBar con el lenguaje de mercado XML, el cual es un lenguaje de mercado bastante reconocido, usado durante muchos años, para lo que facilita el manejo de jerarquías, que en este caso nos ayuda mucho, ya que al manejar pestañas, menús, pues, tenemos que definir qué objeto va dentro de cuál otro objeto, dentro de cuál pestaña. Entonces, la verdad, pues, sí nos facilita bastante lo que es el diseño de este nuevo objeto. Aquí les presento un ejemplo de lo que podría acercarse a un RibbonBar dentro de un software ajeno, en este caso en Word, donde, pues, si hacen memoria, pues, tienen su documento, y arriba siempre pueden tener lo que es el control de la letra del documento, si quieren imprimir, si quieren guardar, cualquier opción de la ventana. Y dentro de PowerBuilder, lo que tenemos en el RibbonBar es esto, que es similar, exactamente igual, podemos agregar pestañas, botones, opciones, agregarle eventos, dependiendo de lo que tengamos abierto o no, control de ventanas, de objetos recién abiertos, la verdad es que con esto las aplicaciones adquieren otro aspecto, y aparte, pues, el usuario va a tener un acceso más rápido a las funciones que necesite hacer, y, pues, nada, o sea, la aplicación realmente queda con otra cara, con esta nueva herramienta. Podemos incluso deslindarnos de usar el toolbar o los menús, pues, al presentarle al usuario una opción más visible, más bonita. Nuevamente nos presentamos con un demo, nos vamos a lo que es la versión 2019, podemos ver, pues, el uso de menús, tal cual, pues, si quiero realizar una acción, pues, está dividido aquí en distintos módulos, y aquí los busco, y, pues, a buscar algo en catálogo, aquí los selecciono y va. Y también, pues, el uso del toolbar como para acciones rápidas, igual, si no, pues, que quiero crear un cliente, pues, aquí de volada se crea, y todo, y, pues, al final, pues, está bien, o sea, al final cumple su propósito, que es poder acceder a las acciones diferentes que el usuario podría realizar al día a día. Pero si nos vamos a la versión 2021 con el toolbar removido y el menú también, y vemos solamente el ribbon bar, pues, podemos ver que la verdad, pues, visualmente es más atractivo, es más fácil para el usuario, incluso, pues, puede poner encima el mouse, y puede ver el nombre del botón completo, y lo que hace cuando presiona ese botón, mostramos datos de factura y lo demás. Otra ventaja que nos maneja el ribbon bar, a comparación, por ejemplo, usar menús o así, es que tiene como una pestaña especial, que en este caso yo me llame a aplicación, donde podemos darle diferentes funcionalidades, que aquí se las muestro, por ejemplo, la que nos puede indicar una, es manejar un menú, diferentes opciones, lo que necesitemos, del lado derecho tenemos lo que es ventanas recientes, esto es para, por ejemplo, en otros programas tenemos de que abrimos un archivo, lo cerramos, lo volvemos a abrir, no sé, abrimos varios, y en esta parte es donde veríamos, no, pues cuáles archivos hemos estado abriendo recientemente, para tener como un acceso más rápido, en este caso pues yo lo uso más como para mostrar las ventanas que ha abierto recientemente el usuario, y pues que sea más fáciles de acceder. Otro uso que le doy, por ejemplo, aquí al ribbon bar, es tener una opción de ventanas abiertas, y aquí tengo pues lo que sería para llevar un control, de que si tengo varias ventanas, no, pues desde aquí el usuario puede como que acceder, a la ventana que quiere, por ejemplo, aquí le doy a dashboard, y ya me lo pone encima, y entonces con esto pues tenemos más control sobre las ventanas, y tenemos un botón como para cerrar todas las ventanas, igual más opciones, como una también la de cerrar ya todo el sistema, desde aquí, sin necesidad de picarle a la X de la ventana, o algo, entonces la verdad pues, a este objeto ribbon bar, sí refresca bastante visualmente, también lo que es una aplicación hecha en Power Builder, la hace más visual, más funcional, y pues todo a la mano del usuario, que es lo que realmente a uno como desarrollador le interesa, que el usuario se sienta incluido en el sistema, que sea como otra parte de él realmente. El siguiente tema sería lo que es el mostrando gráficos, con el objeto web browser y Apache Charts, antes de entrar a lo que es gráficos, primero vamos a ver lo que es el objeto web browser, el objeto web browser como tal antes no existía, antes se tenía que usar un objeto OLE, que se tenía que ligar al programa Microsoft Internet Explorer, pero esta versión de Internet Explorer era bastante antigua, era versión 6.0 si no mal recuerdo, esto lo que hacía a uno, pues es un problema de seguridad enorme, porque tiene bastantes deficiencias un navegador tan antiguo, y aparte pues no tiene acceso a tecnologías más recientes, que el día de hoy son casi, podría decir, obligatorias, y con eso en Explorer uno te lo va a abrir, o te lo va a abrir y se va a mostrar en blanco, porque pues son objetos no compatibles con el navegador, entonces llega web browser, es un objeto en navegador web, basado en el framework Chromium, que pues es una base que es utilizada en navegadores como Firefox, Chrome o Edge, Microsoft Edge, ¿Esto qué nos ayuda a que tenga base Chromium? Ah, pues que ahora tenemos acceso a lo que son páginas web que utilicen HTML5, que utilicen JavaScript, que utilicen el protocolo HTTPS, o incluso el navegador nos va a servir para lo que es la muestra de archivos PDF, o incluso de imágenes, o sea, así que el web browser, pues vino para ayudarnos bastante a lo que es mostrar elementos que tal vez con otros objetos de Power Builder no podríamos armar o sería más complejo. Aquí les muestro un ejemplo de lo que es una ventana sencilla, utilizando el objeto web browser dentro de ella para lo que es consultar la página de Appion, que muestra las principales novedades de Power Builder 2021, como pueden ver, pues se acopla y todo normal, y todos los objetos se ven sin ningún problema. Ahora vamos a la parte, teniendo ya el donde muestro las gráficas, ahora vamos a ver cómo funciona que muestre estas gráficas con Apache Charts. Apache Charts es una librería que nos permite realizar gráficas con una variedad enorme de tipos de gráficas con la que quiera cumplir nuestra necesidad. Tenemos desde gráfica de líneas, gráfica de barras, gráfica de pastel, incluso la gráfica geográfica o de cualquier otro tipo, así que más bien las necesidades es nuestro límite, porque lo que son gráficas en Apache, pues son cantidad enorme. Apache Charts es una librería de código abierto, esto que significa que uno puede ir a la página y la puede descargar sin ningún problema y poseerla, ya no hay que dar nada ni nada, y pues que no vamos a tener el problema de que utilicemos cualquier otra librería y un día, pues que la empresa ya cerró o ya la hizo de paga y ya no da acceso y ya perdí el acceso a mis reportes, a mis gráficas. Este es el ser open source, tú descargas, lo utilizas y ya dejas de preocuparte de que pierdas el acceso a esta poderosa herramienta para generar gráficos. Con Apache Charts necesitas utilizar lo que son los datos de tus data windows, generar un retrieve ahí con toda tu información para lo que es generar un archivo HTML con JavaScript para que acomodes los datos de una forma, pues, la verdad, bastante sencilla y así con eso el Apache Charts solito se encarga de esa información, acomodarla y generarte lo que es el gráfico tal cual que le hayas solicitado. Y con esto, la verdad, si comparamos, por ejemplo, los gráficos de Power Builder que genera, son útiles, te muestran los datos, todo es correcto y es como un data window, pero, por ejemplo, tenemos una gráfica de barras que está así y está así y acá dice 500, 200. No, pues, ¿cuánto vale esta gráfica? No, pues, tengo que andar viendo acá qué tamaño tiene, a ver, no, pues, que 300, a lo mejor, no sé, me estoy adivinando. En cambio, pues, con Apache Charts tenemos, pues, la utilidad de que pone el mouse encima de cualquier barra de la gráfica y nos va a mostrar, pues, el valor de la... el valor de la... ¿cómo se llama? De la gráfica, cuánto vale esa columna como tal y todo. Entonces, pues, la verdad es algo más llamativo, más atractivo. Ahora sí que es lo que se busca con estas nuevas implementaciones, pues, que el usuario se sienta, pues, que tiene acceso a todo sin ningún problema. Y de ese archivo HTML, ¿qué generamos? Pues, para mostrar nuestras gráficas, no necesariamente tenemos que estar buscando hospedarlo en alguna dirección web para accederlo a www.grafica.com, no sé, simplemente con el merecho de generarlo, guardarlo en el servidor donde está almacenado, este... nuestra aplicación en CloudApp de PowerBuilder, le podemos decir al web browser, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Búscalo en esta ruta y el web browser sin ningún problema se lo muestra y el usuario, incluso estando en otro equipo, lo va a ver sin problema, sin ningún problema ahí de que no, pues, que no lo encuentra o que tiene que estar ajusteado en otro lado, no, lo encuentra sin ningún problema. Aquí les muestro varios ejemplos, por ejemplo, aquí tenemos lo que es una gráfica de barras, también tenemos, digo, una gráfica lineal, una gráfica de barras y una gráfica de pastel, donde vemos que, por ejemplo, aquí puse el mouse encima y me mostró el nombre del campo, en este caso azul, y su valor, para ya no estar ahí como que adivinando cuánto vale o qué, sino que aquí, luego, luego, sabemos su valor. Entonces, nos vamos nuevamente al demo, nos vamos a la versión 2019, aquí tenemos el dashboard, lo que les digo, o sea, son gráficas, cumplen su utilidad, se puede ver la información, pero pues llegamos a, ay, es que este no sé, tengo que ir viendo, no, pues vale menos que esto, entonces ahí voy a sacar como un aproximado ahí de, pues, cuánto es, y pues a ver si me sirve el dato. Pero en la versión 2021, esto es una ventana, este es el web browser tal cual, lo tengo para que cada cierto tiempo esté refrescando, por si en mi archivo lo regenerara con nuevos datos, como podemos ver ahorita que se refrescó, y yo le pongo el mouse, y puedo ver lo que es el año, el mes y el valor, o sea, ya con eso tenemos, pues un acceso completo a la información sin tener que entrar a ningún otro reporte, sino que desde aquí mismo, yo puedo ver la información que necesito, y refrescada cada vez que yo quiera, con un simple refresh del web browser. Aquí la forma en que procede, es que yo tengo un proceso corriendo, para que genere el archivo HTML con los nuevos datos, cada cierto tiempo, y aquí por eso yo refresco, para que también, pues si se refrescó el archivo atrás, pues aquí también se muestra la nueva información. Entonces con eso, pues podemos tener gráficas actualizadas, y con una visualización muy buena, una presentación muy atractiva, para tanto usuarios y clientes. Llegamos a lo que es este, el siguiente punto, el último punto, que es generando PDFs nativamente, desde Power Builder. Esto pues, incluso de versiones anteriores, pues Power Builder lo realiza, eso no hay ningún problema. Lo que es un PDF, pues es un tipo de archivo, que pues como está conformado, es que uno lo genera, o lo descarga, y en cualquier dispositivo, donde se consulte, tenemos la certeza, de que se va a ver igual, no se va a reacomodar, ni nada, sino que siempre es la hoja del PDF, y sin importar el dispositivo, el tamaño de la pantalla. Entonces podemos aprovechar, la facilidad que tenemos, como desarrolladores, de diseñar nuestros data windows, como queramos, para que generemos un PDF, con un formato, que necesitemos que el sistema genere, o sea que tenemos un reporte, con estas gráficas, o con estas tablas, pero que tenga este diseño, así súper moderno, Apple lo podemos hacer, y Power Builder, al momento de convertirlo, nativamente a un PDF, tenemos la seguridad, de que va a tener, la misma estructura, que lo vimos tanto, al momento de diseñarlo, como al verlo ya en ejecución. Dentro del data window, también podemos configurarle, diferentes parámetros, al momento de exportar, la información a un PDF, puede ser incluso, desde el nombre del archivo, o el autor del PDF, también lo que es la orientación, de la página, o el tamaño, el tipo de PDF, A, B o C, o sea tenemos, bastantes opciones, para dejarlo, pues a necesidad, de nuestro sistema. Aquí procedemos, una vez más al demo, este sí lo voy a realizar, solamente en 2021, ya que visualmente, pues es exactamente, lo mismo en ambas, solamente los cambios, son más del lado interno, entonces aquí voy a proceder, a lo que es a realizar, una cotización rápidamente. Aquí tenemos igual, aprovechando lo de la interfaz, que hizo el cambio, todos los botones, el data window y todo, que vamos a guardar la cotización, y si es correcta, y ya esperamos. Y listo, aquí tenemos lo que es la ventana, que nos muestra el visor, de la cotización, aquí, esto es un data window, si se fijan, pues tiene, tal cual el diseño, de una cotización, con su logo, el folio, y todo, ¿no? Entonces digamos, ok, aquí ya tenemos el diseño, ahora lo quiero convertir, a un PDF, ok, pues le damos aquí en generar, dice que se generó con éxito, y aquí pues le puse, para que se generara, en una carpeta, aquí aparte, pero, uno le puede poner, pues para que se diseñe, en una carpeta, que uno desee, y aquí efectivamente, podemos ver, que nos generó, el data window, como un PDF, respetando todo, el diseño que le puse, tal cual como lo vimos, aquí, tal cual como ustedes lo ven, la información y todo, está exactamente igual, incluso la orientación, entonces, pues la verdad, lo que es la parte de, generar el PDF, con Power Builder, es demasiado sencillo, unos cuantos clics, ya teniendo el diseño, y se genera, sin ningún problema. llegamos a lo que es la comparativa, de 2019-2021, las ventajas que hubo, en esta migración, del sistema Dora, lo que puedo decir, es que 2021, pues fue un lavado de cara, para lo que nuestras aplicaciones, pueden llegar a hacer, al momento de las nuevas funcionalidades, o las ya existentes, pero mejoradas, pues nuestras aplicaciones, pues pueden llegar a ser, una versión mejor, de lo que ya eran, podemos modernizar, nuestras aplicaciones, de formas tan simples, como dar unos simples clics, en unas ventanas, como al momento, de asignar temas, modificar un poco, el código, para la parte, por ejemplo, que es, al momento de añadir, el Ribbon Bar, entonces esto, pues al final, la aplicación, pues queda como ustedes vieron, o sea, al final las dos funcionan, pero pues no hay como, pues tener, este, la interfaz, más atractiva, más funcional, y más fácil, para el usuario final. Es una aplicación basada en la nube, como ya les mencioné, checa si hay una actualización o no, si la hay, se descarga, el usuario siempre va a correr, con la versión más reciente, que hayamos subido al servidor, lo que es, agrega también a nuestros sistemas, poder generar reportes, o archivos, o lo que sea, en PDF, o incluso, lo que es generar, gráficos, con Apache Charts, para generar reportes, ahí dentro de las ventanas, pues más intuitivos, más fáciles de usar, más fáciles de consultar, más fáciles de entender, que es lo que realmente se busca, a la hora, pues de diseñar una aplicación, pues que sea, amigable, para el usuario. Y, pues, lo que ha sido siempre Power Builder, pero con esto, pues se nota que aún más, la total libertad que tenemos, a la hora de diseñar ventanas, de añadir las opciones que queramos, lo que queramos, el tamaño, los botones, ahora sí, complementa, pues con los temas, de que sea el color que uno quiera, sin tener que estar moviendo a todo, y utilizando el Ribbon Bar, el objeto, pues que ya vieron, pues que le agrega una utilidad enorme, a las ventanas, a la ventana principal, y pues que nos permite navegar, entre las distintas ventanas también, y pues la API que genera, pues a la hora de hacer la comunicación, con la base de datos, pues es tecnología Red API, así que podemos decir, que Power Builder también permite, que sea compatible, con la tecnología Red API, y la generación y lectura, de los archivos JSON, que pues estos son, se han vuelto bastante populares, pues con todo este tema, pues de lo que es utilizar las APIs, lo que se envía, lo que responde, entonces, con el JSON Parser, y todos los demás objetos, que maneja Power Builder, con Power Server, podemos estar seguros, de que es compatible, con toda esta tecnología, a la vanguardia, y pues siendo todo, por mi parte, no sé si hubiera alguna duda, de alguien presente, yo estoy dispuesto, a responder cualquier pregunta. Muchas gracias Claudio, si mira, vamos a iniciar, con la ronda de preguntas, Edwin Arias, pregunta, ¿cómo se afecta, el manejo de transacciones, a la base de datos, de la versión de Power Server, para un proceso, PBF, que hará múltiples DML, Select, Insert, Delete, Update? Al final, lo que es el manejo, de transacciones, o de cualquier otro, elemento de SQL, uno lo sigue manejando, tanto dentro del código, o dentro del Data Window, como se ha manejado, toda la vida, esa parte, pues realmente, la que se encarga, de forma automática, es Power Server, al momento de generar la API, en esa parte, pues no, no he tenido yo, que hacer ningún cambio, a lo que son las consultas, sino que simplemente, a la hora de subir la aplicación, a la nube, solito ha generado, toda esta parte de la API. Milton Jiménez, perdón, perdón Alex. Sí, sí, complementando lo que menciona Claudio, la migración, digamos, de todo el proceso, o todo el script, que maneja la transacción atómica, es migrada, tal cual, si está escrita en Power Script, lo va a migrar, lo que hay que tener ciertos cuidados, son cuando estas transacciones, están, en un formato, digamos, de repetitivo, están en un for, en un loop while, por ejemplo, y entonces, allí sí se podría optimizar ese código, va a funcionar el código, pero uno podría optimizarlo, porque, digamos, estamos hablando ya de una arquitectura cloud, que está ida y vuelta entre el cliente, y el servidor Power Server, podría ser un poco costoso para el rendimiento, entonces, lo mejor es tomar mucho en cuenta, este tipo de procesos iterativos, y este, ir reemplazándolos, tal vez en algunos casos, pues, en lugar de estar haciendo sentencias, update, dentro de un for, poner todos los cálculos dentro de un data windows, y luego enviárselo, pues, al Power Server, y él, que haga un solo update, ¿no? Entonces, eso sería un comentario, pues, adicional. Gracias Alex. Gracias Alex. Milton Jiménez, buenas tardes, ¿se puede acceder a un demo, para el manejo del web browser con Apache y Charts? Si no mal recuerdo, creo que hay un demo en la página de Apion, pero si no, pues, sería hacer un demo, para que, pues, sea fácilmente distribuible dentro de Dora, para que, pues, para ustedes sea más sencillo, lo que es entender esta parte, de lo que es, este, el manejo de Apache Charts. Sí, ahí pueden encontrar, encontrar en apion.com, se van a productos Power Server, y ahí vienen los demos, y uno de los demos es, bueno, los dos demos tienen ahí, ejemplos de Apache Charts, y pueden bajar el código. Gracias Alex. Es más, cuando instalan Power Builder, y, y ya tienen SQL Anyware, por ejemplo, ya vienen las demos también, y ahí está la de Apache, y la de Google Charts. Ok. ¿El PDF se puede firmar digitalmente, con Power Builder? Hasta donde yo he hecho pruebas, no, la verdad no he profundizado en la parte de firmar, así que, sería investigarlo, y la verdad, y, y hacer el comentario, después, la verdad, para ahorita no errarle, y dar un dato equivocado. Si una persona, entra desde una computadora, con tecnología Unix, o Mac, también se baja la aplicación, y funciona transparentemente? No, el instalador se realiza, con un ejecutable tipo EXE, que este solamente se ejecuta, en un cliente Windows. Alfredo Santibáñez, mencionaste que hay sugerencias, de cómo sustituir los elementos, que no tienen equivalente, en este nuevo desarrollo. Yo utilizo un objeto, data Windows, base, sobre el cual creo, los data Windows de edición, y búsqueda, en el cual, usando el SQL preview, que no está soportado en Power Server, capturó, lo que se ejecuta, hacia la base de datos, y genera una bitácora de uso. ¿Cómo sustituyes, esta funcionalidad? Lo que hace Appian en sí, es como más comentar, lo que es uso de, de diferentes líneas, de código, funcionalidades, porque ya si hay otras, así como que no, no te indica, no se reemplaza con eso, sino simplemente indica, que no está soportado, sino que ahí si es más, como invitar al desarrollador, pues a buscar, una solución, que pueda ser óptima, para Power Server, pero también que no sea, doble trabajo, para el desarrollador. Y Fernando Gamboa, quisiera saber, si en Power Builder, se permite generar archivos, XML. Así es, se pueden generar archivos, XML y JSON, incluso sin ningún problema, incluso pues usando, los mismos objetos, que ya incluye Power Builder, puede asegurarse, de que tenga el formato correcto, que sea un, en este caso un XML, pues cumpliendo con las jerarquías, cerrando etiquetas, y todo, de forma correcta. Gustavo, ¿Dónde se puede encontrar, alguna documentación, para la implementación, del Ribbon Bar, o algún video tutorial, y existe algún demo, que use el Ribbon Bar, para descargarlo? Dentro de Appion, también se encuentra, lo que es el demo, del Ribbon Bar, y en la documentación, tanto en Power Builder, como en Appion.com, viene una sección, para aprender, a cómo usar el Ribbon Bar, cómo funciona, cuáles son sus, eventos, propiedades y todo, y también viene hasta un ejemplo, así como que paso por paso, como para ir, haciendo el cambio, de usar menús, a usar un Ribbon Bar. También en YouTube, tutoriales también. En YouTube, ahí Alex y Luis, están haciendo, constantemente, tutoriales, entonces buscan en YouTube, Dora Sistemas, Ribbon Bar, y ahí vienen varios videos, de cómo, cómo funciona, este control también. Manuel Uribe, ¿cuántas conexiones, soporta la aplicación, de manera concurrente, para tener una cantidad, importante de clientes, conectados, al mismo tiempo? En cuanto a nivel de sesiones, por ejemplo, de Power Server, pues eso ya va de la mano con el, pues, ¿cómo se puede decir?, con la licencia de Power Server, con la que se cuenta, en este caso, pues, ahora el SER Demo, pues, está limitado a cinco sesiones, concurrentes, pero, pues, hay diferentes productos, que ofrecen, una cantidad de instancias, pues, dependiendo las que, se necesiten. Ok, está alguien, le hace una pregunta, directamente a Philly, bueno, un comentario, dice, exportar el XLS, con formato de colores, en las versiones anteriores, se podía, solo en HTML. Ahí no sé a qué se refiere, me está preguntando, que si ahora, se, se pasan los colores, cuando guardamos en, a Excel, ahí lo que está haciendo, bueno, con la nueva versión, de Power Builder 2022, lo que se planea, es que cuando, migres tu Data Window, a Excel, se va a ir tal cual, el formato, que tienes en el Data Window, con colores, anchos de columna, este, imágenes, todo tal cual. Ok, y la última pregunta, también por cuestiones de tiempo, para la funcionalidad, que se limita, se elimina, de los EJB, con Java, con qué opción, de esta nueva versión, se puede sustituir, esta funcionalidad. No, la verdad es así, como no he manejado, lo que es, ese objeto, o funcionalidad. ¿Cuál objeto es, Elisa? ¿Me repites, por favor? Sí, para la funcionalidad, que se elimina, de los EJB, con Java, con qué opción, de esta nueva versión, se puede sustituir. Pues, es que ya, como se soporta, toda la parte, de .NET Core, recordemos, que ahí, lo que vino a hacer, Microsoft, para contrarrestar, pues, todo lo que venía haciendo, Oracle, con Java, que era una plataforma, abierta, que corría, en todo, en cualquier dispositivo, bueno, pues, .NET Core, hizo lo mismo, hizo, lo que es, el, el CLR, precisamente, para que, el producto, pueda correr, en cualquier dispositivo, y pues, lo que podamos hacer, en Java, lo podemos hacer, en .NET Core, entonces, pues, ya todo lo pueden hacer, con C Sharp, cualquier control, tú puedes encontrar, cualquier control, que tiene Java, lo puedes encontrar, en C Sharp, lo compilas, a .NET Core, y ya lo puedes utilizar, en Power Builder. Ok, gracias, Philly. Bueno, pues, con esto damos, por concluida, la charla de Claudio, muchas gracias, apreciamos mucho, tu participación, en Power Builder Talks, 2021, y que hayas compartido, con nosotros, tu experiencia, Claudio. en Power Builder Talks, el tema, que hayas compartido, con nosotros, en Power Builder Talks, pues, y que hayas compartido, con nosotros, Gracias.